La geografía de Estepa La forma de sostenerse en la vida, la gente que vive en el campo, es la crianza de animales chicos, o sea, oveja y chivas. Por la extensión de campo que tiene cada poblador, apenas es para la subsistencia, porque condiciones no dan para una producción que realmente le sirva económicamente. La gente, nuestra gente, nosotros hemos llevado una vida así de muy relacionada entre la gente de los pueblos y el campo, porque ahí en esos dos espacios están las familias. Una parte en los pueblos, una parte en el campo. Uno depende de otro. Del campo viene el apoyo económico y en el pueblo está la posibilidad de estudiar, de algún otro trabajo que ayude a la vida de la gente. Eso con la pandemia produjo un daño muy grande, porque de un día para otro esa relación se cortó. Estábamos hablando de un clima duro, frío. Es una época de invierno. La situación de la pandemia no permitió acceder a un montón de cosas que eran esenciales para aguantar el invierno. La leña, la venta a la producción, la venta a la producción lleva naturalmente a la posibilidad de comprar alimento para aguantar el invierno. Todo eso se cortó. Está agregado la situación de salud de la gente. Así que la posibilidad de asistirse con médicos, para los que tienen algún problema ya venía de tratamiento, eso fue muy difícil o imposible. Se agregó como algo terrible una nevada grande, que hunde más a la gente en una pobreza que todavía no estamos en condiciones de evaluar bien. Y el promedio de animales de la gente es muy poco. Y en algunos casos, ya en este tiempo, se puede decir que perdieron el 50%, algunos el 100%. Bueno, no sabemos, decía, cuánto irá a ser la mortandad. Bueno, toda esa es la situación que agravó a la gravedad de la cuarentena por el efecto de la pandemia. ¡Suscríbete al canal! Gracias.